Listo, no, a ustedes por invitarme porque creo que va a ser muy útil para nosotros oír los comentarios de ustedes porque siento que ya estamos llegando a un pico de ya no sabemos qué más intentar o si decir que esta es la máxima precisión del modelo entonces bueno, voy a contarles lo que tenemos y por favor interrúmpanme en cualquier momento odio la virtualidad porque siento que se pierden las señas visuales de si no están entendiendo o de si hay preguntas entonces por favor, que sea lo más dinámico posible entonces el proyecto Antes de empezar, solo para avisarte que estamos en vivo en YouTube y si te parece bien, pues esto después queda ahí publicado en nuestro canal Listo, perfecto Súper, gracias Entonces, esto es Comimo Colombian Mining Monitoring cuyo objetivo es detectar minería ilegal usando imágenes satelitales y machine learning Entonces, pues un poquito de motivación para entender la importancia del tema no es solo en Colombia que la minería ilegal es como pervasiva y está en todo el país sino es a nivel mundial en Estados Unidos dos terceras partes de la compañía no saben de dónde vienen sus minerales entonces, por ejemplo pregunta para cada uno que se responda es si saben de dónde viene el oro y los otros minerales que están en sus celulares o computadores que estamos usando para esta videoconferencia y pues a uno le preocupa es porque la minería ilegal afecta la biodiversidad los bosques y pues incluso el recaudo de impuestos Actualmente como hacemos monitoreo de esta minería es con detección manual entonces tenemos expertos que están mirando imágenes satelitales de todo el país y buscan hasta encontrar minería el problema es que esta detección toma alrededor de dos años ya la han reducido un poquito pero en últimas es cuando ya detectan la mina y publican pues salen a terreno y se demora mucho eso es lo que surgió este proyecto inicial como dice Álvaro hace como seis años que estaba en la mitad de mi doctorado y Cuantil nos ayudó con la primera parte es reducir el tiempo de detección y logramos financiación de Google y esto ya es la interfaz que todavía no la hemos lanzado estamos esperando como que el país esté en modo dejar de pensar en la pandemia para lanzarla pero en últimas lo que esperamos es que se toma una imagen satelital y apenas la tenemos colgada para nosotros en la noche procesamos y hacemos predicciones con Machine Learning entonces la primera parte de la presentación es contarles cómo vamos con el modelo y después si queda tiempo pues entramos en detalles de qué estamos haciendo en la plataforma pero la idea es que en rojo ven los puntos que el modelo considera tienen evidencias de minería y a las personas que estén suscritas que esperamos pues incluya corporaciones ambientales alcaldías para que reciban una alerta creemos que acá puede haber evidencia de minería y pues uno en la plataforma puede hacer el cruce con el mapa de títulos que en este caso está en amarillo y con otras capas de interés y ya que tenemos una audiencia escuchando y les interesaría colaborar eventualmente queremos hacer crowdsourcing de las validaciones para no decir solamente mire el modelo de minería cree que acá hay una evidencia sino tenemos 10 usuarios ciudadanos que van en el transmilenio y están confirmando donde el modelo predijo que había minería miraron la imagen y confirmaron entonces es como hacer crowdsourcing de esto y ya les voy a ir contando más de cómo estamos haciendo esto pero esa es la idea en principio entonces como les dije el objetivo es doble es detectar y eso es lo que hacíamos antes detectábamos minería y lo hacíamos en un paper pero ahora la idea es que pasemos al paso de las alertas y hay dos como preguntas de investigación la primera en la que más me voy a enfocar porque estamos en cuantiles cuál es la precisión más alta que podemos lograr en un modelo de detección de minería con imanes satelitales y la otra pregunta un poco más económica que ojalá tengamos tiempo de llegar es si informar si el uso de esta plataforma reduce eventualmente qué tan esta minería ilegal hay en el país por si acaso no llegan hasta el final hasta ahora la precisión más alta la tenemos con las imágenes de NICFI que es de Noruega que está dando estas imágenes de planet gratis a resolución de 5 metros por 5 metros mensuales con una residual net resnet 50 capas 30 epochs estamos logrando una curva AUC del 94% y pues la otra parte que les contaba es pues estamos haciendo un RCT en el proceso y lanzar la plataforma para que sea pública apenas pase el pico de COVID listo entonces ¿de qué les voy a hablar hoy? hablar de los datos de entrenamiento de los datos satelitales del algoritmo de Machine Learning discusión del corte óptimo para llegar a publicar las predicciones que estamos generando entonces esto es un poco lo que estamos haciendo en el proceso para que haya claridad de en qué punto podemos mejorar lo primero es adquirir las imágenes satelitales y decidimos hacer cuadros de 540 por 540 metros cuando empezamos con Quantil y el modelo digamos del doctorado era un Random Forest que usaba predicciones pixel a pixel de 30 metros por 30 metros pero pues ya hoy en día sabemos que las redes neuronales pues usan información de los vecinos y procesan mejor la imagen decidimos que 540 por 540 o sea 18 por 18 de los de 30 por 30 nos da un buen balance entre tener suficiente información para poder hacer el algoritmo y que si yo reporto una alerta en este cuadrado una persona que vaya a campo encuentre la mina dentro de este cuadrado ese era como el tradeoff que estábamos haciendo de pronto a futuro lo que hacemos es hacer predicción en el cuadro y luego identificar exactamente donde en el cuadro está la mina por ahora estamos trabajando solo en imágenes de 540 por 540 y separamos los datos en dos partes los de testing que al día de hoy no hemos usado y eso es clave porque no queremos como yo quiero que un estudiante aprenda a sumar le enseño que uno más uno es dos y en el examen le pregunto que cuánto es uno más tres o para que me respondan un problema distinto todos estos datos de testing no los hemos usado en absoluto y el 75% que queda lo partimos otra vez en el 75 y 25 o sea que el 56% es 75% del 75% usamos para entrenamiento ahí les contamos todas las arquitecturas que hemos intentado hacemos validation en algunos casos hemos hecho cross validation pero no hemos como obtenido grandes mejoras y después viene el reto de listo ya que tiene su modelo haga predicciones en todo el país o en todo el país minero y al final publique qué cree que es una mina y qué no es una mina entonces ya tenemos que pasar de la probabilidad a volverla a una decisión de mina no mina ¿qué estamos usando? pues tres fuentes de datos satelitales Sentinel que es de la agencia europea Landsat que es de la NASA y el nuevo de Planet financiado por Noruega que nos da una resolución menor de imágenes satelitales lo procesamos en Google Earth Engine y todo esto en Google Cloud con códigos en Python y todas las librerías de TensorFlow entonces eso es como el proceso que hay detrás del cuadro que les mostré anteriormente esto es una imagen visual de los datos que tenemos para entrenar el modelo entonces ya tenemos información de todos los puntos que están aquí graficados que de pronto por la resolución se ve como si tuviéramos un montón en realidad es algo de escala y en verde están los puntos que hemos identificado como no mina y en rojo los puntos que tenemos como revisados por un humano como mina y todo esto viene de un proceso que yo creo que es interesante discutir acá de cómo ha sido la evolución del modelo y cómo estamos haciendo ahora para recoger datos entonces lo primero que teníamos son estos datos del censo minero de 2010 que fueron los que usamos en la versión anterior que era el random forest pixel a pixel entonces al convertir eso en cuadrados de 540 por 540 metros terminamos con 693 minas y 10.000 no minas entonces solo teníamos 10.000 datos para entrenar y cuando uno quiere hacer una red neuronal esto es pues no es suficiente entonces lo que empezamos fue un proceso de ampliar esta base de datos lo primero fue tener las revisiones manuales de las Naciones Unidas que pues digamos son más precisas pero miren que al revalidar nos quedan algunas de estas que no son minas sobre todo que esto fue identificado en 2014 y estamos usando imágenes 2020 2021 luego empezamos un proceso con estudiantes de la Universidad del Rosario de empezar a añadir verificaciones entonces casi que lo hacíamos en una hoja de Excel y ellos entraban a DigitalGlove que teníamos una cuenta cuando Mauricio estaba en UC San Diego y ahí aumentamos en 10.000 9.200 de entrenamiento y ahora tenemos un nuevo sistema que esto digamos nos cambió la vida que es a través de Collect Earth Online que es ya tenemos una plataforma para que cualquier persona eventualmente pueda entrar y ayudarnos a validar imágenes y en últimas pues seguir creciendo que lo que necesita más una red neuronal es conseguir más datos entonces con esto ya logramos como hacer crowdsourcing de la verificación de imágenes el reto ahora y no sé si alguno tenga un comentario ahí es de pronto alguien quiere sabotear el modelo como que quieren tratar de confundir al modelo pues estamos pensando cómo tener un sistema para tener usuarios confiables autoridades ambientales que han verificado constantemente o un ciudadano que por espíritu propio quiere hacer validaciones y ayudarnos y la idea es que estas personas tengan pues como cierto peso entonces si una persona confiable ha dicho que sí pues le creemos más a si otra persona está como tratando de sabotearlos y veo que hay una mano levantada de Jairo Sí, es que Jairo Sí Sí, es que me pregunto un poco es cómo es el proceso de la validación visual porque digamos que para validar hay como una forma estándar de evaluar o sea muestras una foto me preguntas por el hecho de que hayan distintos criterios como para decir para ti no es pero para mí sí cómo se reduce eso perdón nunca he tenido experiencia en esto antes pero cómo es ese proceso de validación o sea hay una imagen estándar cómo hacen para que distintas cabezas no piensen de manera tan distinta y que el algoritmo no se dañe o sea yo creo que lo primero que diría es nos sirve que piense distinto como que en últimas nos ayuda a agregar votos para tener un 4 de 5 dicen que sí o sea yo creo que no queremos como que todos piensen igual sino que si varias personas pensando distinto consideran que es mina ahí sí lo aprobamos pero en últimas sí hay como una guía de primero imágenes de ejemplo de minas y de no minas como que está nutrida y para que la persona revise el contexto de pronto es una mina o una predicción de mina solo rodeada de bosque que no dice pues ahí no podría llegar el transporte entonces puede ser otra cosa como que si hay indicaciones sobre cómo hacer la identificación pero en últimas nos sirve esa variación de opiniones vale una última y perdón antes de continuar los residual network son 50 son pesados bueno espero no adelantar pero no sé si de pronto haya riesgo de over y pues que son los que son entrenados o sea las bases originales son muy pesados son muy pesados y de pronto con tan poquitos datos se dañó un poco no sé si o sea si hay un riesgo y les voy a mostrar una gráfica que de pronto si nos puede estar pasando eso al momento de entrenar y por eso estamos como creemos que una de las cosas para hacer es seguir aumentando esta base de datos como para minimizar ese riesgo entonces no por ahora estamos aumentando datos y les voy a mostrar esa gráfica porque si puede haber sospechas de overfitting dentro del training perfecto y Álvaro tenías una pregunta no no yo le he estado dando la palabra Jairo no sé si vos puedes ver la manito cuando la levanto es que a veces me toca cerrar o sea lo veo cuando tengo las imágenes pero si dejo las imágenes me tapa mi pantalla yo te aviso entonces yo te aviso si veo en manitos si listo y entonces esto es un poco como se hace la división esa aleatoria entonces cogemos cuadrados que creo que son de 100 kilómetros por 100 kilómetros los partimos en 4 y aleatoriamente nos guardamos uno dentro de testing ese es el gris que está ahí porque hicimos esto lo empezamos desde el random forest porque cuando hacíamos full aleatorio en todo el país pues piénsenlo así como que me quedaba este punto y su vecino y como estos son tan iguales más o menos el modelo predecía perfecto y era simplemente por como por esa fortuna de correlación espacial entre entrenamiento y testing entonces por eso ahora hacemos esta división geográfica para que no queden los vecinos en training y después en validation y Jair otra pregunta sí perdón es que dices que hay un tamaño de 100 kilómetros porque 100 o sea como fue ese proceso de ajuste no aquí la verdad no esto no es un parámetro cross validado simplemente nos pareció que era una distancia suficiente como para que cubriera el país y nos separara zonas mineras una de otra como la zona minera del bajo cauca de la zona minera del sur de Bolívar como cosas así como para que pudieran tener esa variación pero no la verdad no hay ciencia detrás de eso fue como un número que nos pareció razonable listo gracias y dentro de los de training hicimos la misma metodología los partimos en cuatro y aleatoriamente uno de esos va a validation entonces por eso pues ven digamos coincidencia en este cuadrito el rojo quedó abajo a la derecha y en este también quedó el rojo abajo a la derecha que es validation entonces esto es como la distribución de los datos que estamos haciendo recuerden que los de testing no los he tocado para que cuando ya digamos este es el mejor modelo pues simplemente lo pasamos por testing y no hacemos casi que entrenar para matchar el testing que sería como un gran error listo aquí está la comparación visual que yo creo que empieza a resolver cuál es el satélite que vamos a usar entonces lanzadocho que es el que continuó lanzat 7 que fue el que usamos en el random forest del job market paper 2004-2014 eran pixeles de 30 metros por 30 metros que está disponible cada 15 días sacan una nueva imagen y pues como las imágenes son más ligeras nos demoramos 5 horas haciendo las predicciones ¿estó? después empezamos a usar Sentinel 2 que es el de la agencia europea que es más reciente tiene imágenes una mayor resolución o sea pixeles más pequeños de 10 metros está disponible cada 10 días y esto nos aumenta 7 horas entonces hasta ahí vamos bien hacemos las predicciones durante la noche ahora nos estamos inclinando por NICFI porque nos está dando mejores resultados de precisión que tiene sentido porque los pixeles son de 5 metros son imágenes mejores el problema si queríamos avisar más frecuente es que solo podríamos avisar una vez al mes que de pronto está bien todavía estamos pensando qué hacer y hay un pequeño problema y es que todavía estas imágenes no están disponibles en Google Earth Engine entonces nos toca hacer una descarga convertir el formato de TIFF a TIFF Records y nos está tomando 60 horas entonces pues no estamos como cumpliendo lo que queríamos de hacerlo en la noche para el día siguiente tener alertas igual son 2 días entonces pues todavía estamos decidiendo si nos quedamos con este y el último es Sentinel-1 que es el que usa tecnología de radar que quiere decir que logra ver debajo de las nubes ¿listo? todos estos van a tener problemas de nubes Sentinel-1 ve debajo de las nubes y pues acá está como una visualización de las imágenes que uno también logra ver que hay algo en estas zonas de minería también tiene resolución de 10 metros también tiene 10 días y nos demoramos un poco más de 48 horas porque toca procesar estas bandas de manera distinta lo bueno y el atractivo al que queremos llegar pues que nos lo ha dicho la persona de minería de World Wildlife Fund WWF es como para ir ver en el Chocó y en estas zonas de minería tienen que ver debajo de las nubes entonces su modelo tiene que tener Sentinel-1 lo malo y ya lo van a ver más adelante es que no nos está dando buenos resultados en la curva UC entonces como que estamos jugando y lo más promisorio es de pronto combinar imágenes visuales con imágenes de radar a ver si eso como solventa nuestro problema ya les voy a contar lo que hemos hecho igual abiertos a sugerencias entonces cuatro fuentes posibles de datos satelitales tenemos los puntos de si hay minería o no minería después tenemos que sacar la imagen de esos puntos entonces les cuento rápido Santiago creo que Camilo tiene una pregunta que alzó la mano ahí Camilo sí adelante Camilo Santiago una pregunta devolviéndome al digamos a la forma de adquirir datos para poder entrenar el modelo y entender el problema que tratas de resolver esto es un problema lo que ustedes intentan mirar son cambios en el tiempo tipo al estilo de deforestación que digamos sí el área en el que se supone que hay minería está incrementando en el tiempo es decir cambios en el tiempo o simplemente si hay o no minería y cómo si es este último caso como digamos entiendo que existen muchas minas que se abandonan y que pues obviamente queda la huella ahí del proceso minero y pues tarda en recuperarse todo todo el escenario geográfico pues que inicialmente estaba constituido entonces como para entender cómo cómo están analizando desde un principio la minería si dices cambios en minería tipo a lo deforestación que es cambio de bosque o no bosque en este caso de minería o no minería o simplemente presencia y cuál es el criterio para decir que si hay una minería activa ahí en ese punto listo yo no lo veo como tan uno o dos como me planteó la pregunta nuestro objetivo es detectar que hay minería en estas zonas listo entonces lo que estamos haciendo es pasar una imagen satelital nueva y pues ya tenemos registros anteriores y a partir de esos registros vamos a generar tres capas que de pronto es como la manera de productivizarlo que es mire en estas dos imágenes encontré una mina entonces pues no la voy a llamar una mina nueva mina nueva es en la nueva imagen detecté una mina que no había detectado antes y eso es lo que de pronto vamos a mandar en los emails diciendo hay nuevas alertas de minería y el que quiera estaría disponible la capa de todas las predicciones detectadas de hoy y podría como revisar minas de antes o nosotros usaríamos de confirmación que es un poco lo que hacen con las alertas de deforestación que es si la detecto dos veces en un periodo de seis meses la llamo alerta confirmada nosotros queremos llamar minería confirmada a lo que tiene como un humano dicho entonces tendríamos tres capas minas confirmadas todas las predicciones dadas a una imagen y las nuevas minas predecidas en cuanto a algoritmos podríamos usar como para mejorar la precisión pues como usar o imágenes de varios periodos del tiempo o hacerlo en cambios el problema de hacerlo con cambios es que nuestra base de entrenamiento necesitaría identificar para cada punto en qué época empezó la minería porque ese sería el dato de entrenamiento y eso sí no lo tenemos entonces pues lo que estamos pensando es o si gastarnos en que alguien nos añada fecha a cada uno de los puntos que tenemos o si simplemente más bien usamos la serie de tiempo antes de hacer predicciones o después de hacer predicciones esto como que todavía no está resuelto super perfecto gracias entonces esto es lo que tenemos de NICFI la resolución pues exactamente es 4.77 metros por píxel y para los que no son tan familiares con los datos satelitales pues vienen con banda rojo verde y azul que es como si miran un proyector un video bin con esos 3 colores genera todos entonces la mezcla del rojo y el verde al amarillo la mezcla de todos al blanco y tiene una banda que es la cercana al infrarrojo que no la vemos con nuestros ojos pero nos puede ayudar y está disponible semestral desde el 15 al 20 y ahora está mensual así que es un poco lo que estamos usando ahora y esto es un cambio que pasó este año entonces estábamos como dándole solo a Sentinel y a Lanzas ahora con Nikfi pues nos estamos casi casando con ellos porque nos está dando mejor el modelo con la mejora de las imágenes y esto es un poquito lo que hay lo que se ve en nuestra base de datos entonces tenemos puntos que sabemos que son minería pues vamos y le extraemos a ese cuadrado la imagen qué problema tiene y no sé si alguien Camilo que dicen que es el experto cuando extraemos bien sea de cualquiera de los satélites a veces nos salen unas rayas y la imagen satelital está bien lo volvemos a extraer y si no sale sin rayas entonces parece que los computadores se cansan de tanto extraer y eventualmente le dejan a uno rayada la imagen y otro problema con NICFI es que no tiene una capa diciendo que hay nubes que eso sí lo tiene Landsat y Sentinel entonces tiene un cloud mask entonces pues por más de que hay minería pues si hay una nube yo no debería pasarle eso al modelo al momento decirle que esto es una mina como que deberíamos como lograr limpiarle esto antes de metérselo diciendo que es mina porque digamos acá hay una mina detrás pero como la imagen quedó mal adquirida pues le va a meter ruido al modelo entonces parte de las tareas es pues uno la de entrenamiento que esté limpia y cuando ya vayamos a hacer predicciones ser capaces de decir esta imagen salió rayada pues no la vamos a ignorar o pues no vamos a decir que hay minería porque salió rayada entonces ¿cuál es la arquitectura que estamos haciendo en este momento? ResNet 50 que es una Convolutional Neural Network tiene 50 capas y lo bueno o la innovación es que uno le puede seguir metiendo capas sin que se distorsione el error entonces pues eso le permite a uno y ahí está ResNet 152 entonces esto fue como una innovación del residual que es mirar como lo que va quedando pero también llevarlo a anterior y esto nos deja 23 millones parámetros para entrenar que como si uno hiciera como el simple como de regresión pues tengo un problema porque tengo como poquitas imágenes y muchos parámetros lo bueno es que estas redes vienen pre-entrenadas así con muchas imágenes entonces pues como que uno se ahorra la convergencia de todos estos parámetros y este es el mejor modelo al día de hoy y esta es la cruz barroque de ese modelo entonces la explico rápidamente en el eje X tenemos falsos positivos y en el eje Y verdaderos positivos esto el ideal sería estar acá arriba encontrar el 100% de las minas sin cometer ningún error o sea cero falsos positivos obviamente esto pues es un ideal teórico entonces a medida que yo voy bajando el corte de esta probabilidad que me bota el modelo si le pido que 100% me diga que es mina pues no cojo ninguna mina pero tampoco cometo ningún error entonces arranco en el 0-0 voy bajando el corte y eso es lo bueno aquí pueden ver que voy bajando el corte hasta más de 25 cada puntico es entonces lo sigo bajando y logro como 40% de verdaderos positivos y como 0.2% de falsos positivos que esto va a ser importante cuando hablemos del corte óptimo porque como solo el 1% del país es minado pues yo no quiero llenarme de falsos positivos porque este error se me amplifica y entonces la gente va a creer que el modelo no sirve tanto pero es más como un desbalance de la realidad en la vida real de que el país no tiene tantos mínos listo entonces pues me gusta mucho esta imagen sí Santi una pregunta pero justamente ese desbalance que parece bastante grande en tu base de datos no sugiere que deberías usar otra métrica porque un área bajo la curva ROC como la que tenés pues parece espectacular pero realmente depende mucho de que la tasa de falsos positivos es muy alta es muy bajita perdón aquí es decir se te pega aquí a la izquierda abajo de acuerdo en que tenemos que considerar otras métricas podemos mirar la precisión de las predicciones como una métrica alterna otra cosa en la que estamos trabajando es generamos puntos aleatorios como para que sea digamos como que la ROC es como lo que tenga en validación pero la validación de pronto no refleja el país entonces estamos haciendo como puntos aleatorios del país para que sea como una ROC representativa de la realidad del país y esas tres hemos pensado pero no si tengas otra métrica en específico que creas que sea mejor usar pues creo Santi que hay unas especialmente diseñadas para datos muy desbalanceados si no estoy la métrica F1 no sé Juan me corrige cuál es Juan pero hay unas diseñadas para eso si la F1 o Fb en caso de que uno pueda decir que valora más la precisión que el recall o viceversa yo pero pero referente a la pregunta de Álvaro Santiago me corriges pero pues entiendo que la realidad del país es bastante desbalanceada pero la de la base de datos que tú nos habías descrito anteriormente no era tan desbalanceada que era la de las cincuenta y pico de mil de imágenes de las cuales creo que como quince mil eran minas y entiendo que esa es la base de datos que partes en entrenamiento validación y testeo ¿cierto? o sí entonces por eso les dije otras que están por fuera no por eso les dije que arranca esa base y esa base como tú dices está un poco sesgada a tener más minas de las que hay en la realidad pero lo que estamos haciendo es ahora hacer unos puntos aleatorios en el país de tal manera que la ROC sea representativa de la realidad del país y no de como tú estás diciendo de la base de datos mía que tiene muchas minas ah ok ok sí entonces si te estás enfrentando al caso que menciona Álvaro que es de bastante desbalance extremo desbalance sí yo de pronto exploraría la métrica del score F1 y pues Fbeta en general si quieres ponderar de pronto más por precisión o por recall la sí la métrica listo muchas gracias entonces listo esta imagen a mí me encanta para mostrarle a la gente que pues que el modelo se confunde y eso es como el mensaje que yo insisto el modelo nunca va a ser 100% 100% preciso y deberían dudar de cualquier modelo que diga que lo es y me encanta esta imagen porque muestraba perritos y muffins que pues de pronto como humanos lo distinguimos pero para un computador uno ve tres punticos negros que en el perro son los dos ojos y la nariz pues en el muffin pueden ser tres pedazos de grasa entonces es como entender en qué se confunde el modelo y hay una pregunta de Jair sí lo que pasa es que vi algo en el mapa que nos presentaste al inicio y era que en el Amazonas digamos que no había muchísimos muchísimas minas y es y bueno a opinar desde la ignorancia qué tan posible es no sé meterse explorar otros países como donde haya minería como Brasil las selvas de Brasil Ecuador Perú como para tratar de recuperar más casos en esas zonas selváticas y pues teniendo en cuenta que es una geografía en el Amazonas relativamente similar pues alimentar al modelo no sé qué tanto sea posible entonces está en los pasos futuros que es una de las diapositivas tratar de llevar este modelo a otros países el lío es que toca volver a conseguir imágenes de entrenamiento o lo que esperamos hacer nosotros es tenemos un modelo bueno para Colombia hagamos predicciones en Perú consigamos un partner que se anime a hacer la validación y ahí sí decidimos o sea computacionalmente puedo hacer predicciones en otro país para ponernos a incluir imágenes de otro país creo que pues prefiero meterle más de Colombia antes de ponerme a poner personas a buscar imágenes de otros países y pues sí es una realidad de Colombia el 50% del territorio es bosque entonces pues por eso no pues no quiero llenar el modelo de bosques porque ya llega al punto en que no no aprende tanto si lo que necesita es más como casos borderline pero podrías hacer una separación por zonas y pues claro intentar intentar una separación por zonas que de pronto te pueda ayudar a distinguir mejor los resultados lo digo es porque en el Amazonas es allí hay muchísimas cosas o sea y pues sería muy interesante ver y allí creo que hay muchas cosas por explorar en esa zona listo gracias entonces aquí tienen como el equivalente de la imagen de perritos y muffins para nuestro modelo entonces abajo tenemos minas verdadero positivo o sea que el modelo identificó correctamente y arriba imágenes falsos positivos o sea que el modelo predijo que eran minas pero después de revisarlas pues con los datos de validación no lo son entonces yo siento que estamos llegando al menos visualmente a un límite antes el modelo no sé si Álvaro se acuerda de la historia se confundía con desiertos entonces pues le metimos al random forest una variable de ecosistema antes la mina se confundía con ciudades como que hacíamos errores que para mí eran imperdonables yo siento que ya estamos llegando a un nivel en que digo pues es muy difícil ya como para un computador diferenciar esta imagen de acá de una mina o esta de una mina como que la ciénaga se parece en las montañas peladas pero ahí vamos todavía no hemos terminado vamos a hacer como unos chequeos más pero siento que al menos visualmente ya pasamos ese smell test de que no tenga falsos positivos como grotescos como pasaba antes hemos intentado otras arquitecturas pues ResNet con distintas capas GoogleNet DenseNet BGG EfficientNet ResNet 50 la que mejor nos ha predecido pero pues haremos cuando digamos esta es la versión final pues la comparación con estas arquitecturas que es el que como les decía ve debajo de las nubes entonces nos encantaría usar el problema es que no hemos logrado una buena rock y de pronto respondiendo al lado de Álvaro lo que más quisiéramos nosotros dado que en general está ese desbalance de minas en el país lo que más quisiéramos nosotros es que esta rock de pronto no fuera tan buena pero al menos estuviera empinadita al principio si se quiere acostar después ya no es tan grave porque en general pero además nos arranca la rock ya súper acostada de entrada entonces pues no hemos o pues tenemos como dudas de qué hacer y aquí está como un poco los ejercicios que hemos hecho a ver si tienen como retroalimentación entonces lo primero que hicimos fue jugar pues usemos la mitad de la muestra o la cuarta parte a ver si parece que con datos es algo y pues sí obviamente entre menos datos cae de la rock pero pues no es tanto como para decirnos dediquémonos a llenarla de datos y algo que nos preocupó es que dijimos bueno una forma de multiplicar datos es meterle las imágenes de la mina en varios periodos del tiempo y eso hicimos en la parte de abajo y de hecho nos cayó el área bajo la curva pues de pronto no es mucho pero uno sí esperaba que al duplicarle los datos y tener como la mina inundada y la mina sin inundar le fuera a ir mejor entonces por ahí no no fue bien o la otra es mirar un poco cómo está mirando cómo está evolucionando a medida que le pongo más epochs entonces pues aquí ven que en accuracy en training rápidamente casi que se pega el uno pero pues en validation no pues si bien está como la subida de acá como que eventualmente no no anda pues lo mismo con la AUC la misma historia y pues la pérdida ahí la ven gráfica aquí arriba a la derecha entonces como que no no sabemos si era un poquito lo que hablaban de que pues estaba haciendo overfitting en el training y después nos ayudan en validation esa es esa es una opción o o no sabemos qué otras ideas intentar con sentinel 1 ya les voy a mostrar la combinación que hicimos sentinel 1 y sentinel 2 pero por ahora si tienen alguna idea esto es lo que más nos como rasca la cabeza en este momento que lo queremos usar pero no nos da bien listo para contarles rápidamente lo que les había dicho de problemas de que no hay imágenes o hay nubes o hay rayas pues aquí lo tienen según la muestra qué porcentaje hay de cada una entonces en general perdemos en los satélites visuales este sentinel 2 por estas razones imágenes en cambio en sentinel 1 tenemos imágenes del 100% entonces lo que decidimos es hacer una combinación y acá hay un ejemplo esta no es la misma rock que les mostré antes de sentinel 1 pero nos ayuda a crear un ejemplo entonces tenemos sentinel 1 que no está dando bien con sentinel 2 que está dando un poquito mejor lo bueno recuerden es que sentinel 1 tenemos 100% de las imágenes mientras que sentinel 2 tenemos pues como un 80% de las imágenes o algo así como que no vemos todo el país entonces lo que hicimos fue hacer un scatter plot de las probabilidades que predice cada modelo soñando como que uno pudiera ir y coger esta esquina buscar alguna partición de las dos probabilidades y escoger un modelo teníamos un problema y era que las probabilidades nos estaban dando 0-1 por lo que hacíamos al final e a la p1 dividido e a la p1 más e a la p2 y eso más o menos nos botaba 0-1 en vez de darnos como un rango ya logramos suavizarla dividiendo entre 10 o usando otras combinaciones pero bueno en últimas para objetivos de la función pues estamos pensando cómo combinarlas y acá se ve un poquito lo que estamos haciendo un modelo de sentinel 1 que nos da un área bajo la curva del 69% tenemos todas las imágenes 82% sentinel 2 pero no las tenemos todas entonces cómo combinarlas pues lo primero es que si no hay imagen del otro pues usemos la probabilidad del que tenemos y al momento de combinarlas intentamos distintas funciones de agregar estas probabilidades la mejor que nos dio en ese momento fue el promedio de las probabilidades y logramos subir la ROC al 84% y con 100% de las imágenes disponibles pues que es por construcción dado que si no tenemos de sentinel 2 pegamos la de sentinel 1 y entonces pues este esta clase de ejercicio nos mostró como que era promisorio ir por ahí como buscar la manera de dado que sentinel 1 no va tan bien de pronto no es tan claro separar minas debajo de las pues ayudarle con los visuales pero pues felices de oír otras sugerencias si las tienen listo entonces llegamos al modelo me bota estas probabilidades que aquí vemos el de aquí arriba a la izquierda Santi ¿me oís? si ahora si no digamos que a mi si me dejó un poquito preocupado la diferencia entre test y validación ¿te puedes devolver un poquito? ahí está no la que tenía las ¿cómo iban? esta esta pues no sé pareciera que no sé si después pasas a la muestra verdaderamente de test pues te va a caer y si se ve muy distinto digamos la validación y el train no debería de ser tan distinto estás haciendo overfitting en el train sin duda tendrías que tratar de corregir eso ¿no? antes de de seguir adelante de acuerdo lo que no hemos como visto o o si lo que tú dices es simplemente corta epochs es como una posible solución cortar epochs para que nos no esté tan tan claro el overfitting o si tienes alguna otra idea a intentar para evitar ese overfitting o si es aumentar la muestra o ¿qué harías tú ahí para que nos vayamos en ese terreno? Sí hay 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 unas técnicas de regularización no sé si vos puedes manipular mucho tu red pero si no en lo que nosotros hacemos me corrige Sebas si está por ahí o o Diego nosotros usamos una técnica común para hacer que ese pucha se me olvida el nombre pero es como hacer es parar aleatoriamente el entrenamiento perdón un dropout exacto hacer dropout ateo exacto gracias yo que es como vale así que yo recomendaría dos métodos o es dropout que es que en una capa específica lo que hace es que durante el entrenamiento en cada iteración aleatoriamente va quitando desconecta una neurona y ese proceso y ese proceso aleatorización lo que hace es que las neuronas efectivamente aprendan patrones más generales en vez de más específicos el de las épocas que propusiste es un método que también se utiliza de cortar las épocas el problema es que en el gráfico que estás mostrando por ejemplo el de la izquierda superior no vería que cortar las épocas sirviera porque la distancia entre las dos curvas parece ser muy constante siempre parece estar en una distancia bastante grandecita que era a lo que se refería Álvaro entonces yo recomendaría o dropout o lo que se puede hacer también y eso es un poquito más intensivo computacionalmente que dropout dropout lo que hace es que de hecho corre un poquito más rápido en la red entonces va a depender de la máquina donde estés corriendo eso y el tiempo que le quieras dedicar para el entrenamiento pero el otro que se puede hacer es regularizar las neuronas entonces simular un concepto como el de la regresión Lazo de regularización L1 o la regularización L2 eso también se puede hacer por capas para que pues las neuronas de nuevo no cada parámetro no haga un overfit muy grande estos son como los dos métodos que se me ocurren ¿alguien tiene alguno más? de pronto se va a su Diego o Mateo yo de pronto preguntaría si este overfitting o esta parte de la generalización tan buena también ocurre en las otras redes que usted probó que haya probado varias y que igual esta era como la que mejor siempre le da el mejor poder predictivo pero en términos de overfitting será que alguna que generalice mejor y de pronto se puede explotar ahí si como bien comentamos la muestra para que tanto entrenamiento y pruebas se vean mejor pero sin caer en overfitting no la hemos hecho en todo por lo que es pues más intensivo entonces pues sin duda podríamos intentarlo a ver si si en NICFI pues como en el satélite visual que les dije es el mejor tenemos este mismo problema o si es solo este satélite debería hacer el cálculo a ver si si es en todos pero muchas gracias por esas ideas y de pronto los molestos si tenemos preguntas de estos métodos listo entonces la discusión del corte óptimo entonces el modelo me da unas probabilidades que aquí ven esto de arriba a la izquierda que es medio verde el 49% pero acá las minas si ya les da como 95 94 como que se ven más claros en esa imagen entonces tenemos que decidir dónde cortar entonces del pay con Mauricio nosotros más o menos lo que hicimos fue encontrar el corte óptimo como el argumento que minimiza la distancia de a nivel municipal tratar de coger la fracción del área del municipio que es minada esta es la verdad versus la predecida la predecida viene de las verdaderas las que cojo con la true positive rate y las que no son minas pues los false positive rate entonces de aquí en últimas como que teníamos esta fórmula que lo que hace es eso es dar como no quiero llenarme de minas más de lo que hay entonces pues tengo en cuenta que las false positive me termina alejando de este número y es como un corte que estamos usando que tiene ese peso de true positive y false positive pero vamos a mirar de pronto hay que meterles una variable de política cuál es el costo de de ir a un sitio donde no hay minería o de que la gente pierda la confianza en el modelo si tengo muchos falsos positivos entonces pues todavía estamos decidiendo dónde cortar para hacerlo público y pues cómo estamos haciéndolo público como les contaba pues hay una interfaz web que esperamos lanzar pronto que lo que hace es visualizar nuestras predicciones que se puedan cruzar con varias capas de títulos mineros de municipio comunidades afro áreas protegidas que la gente pueda validar que eso es para nosotros la clave la queremos reconocer que no es 100% preciso y que la gente nos ayude a validar para que cuando salgan a campo esté validado y pues a tener más datos de entrenamiento para el modelo aquí está la imagen que ya les había mostrado del cruce haciendo suma títulos mineros acá se ve que hay puntos que probablemente son palos positivos pero pues si el modelo últimas está bien en promedio pues creo que eso es importante y este sería como el email que le llegaría a la gente que se suscriba como mire creemos en la palabra potencial que hay este posible nueva actividad por favor revíselas acá eso es como reconocer de frente que el modelo nunca es 100% preciso y pedirle a la gente que vaya a Collect Earth Online que les decía con la plataforma que usamos ahora ven las predicciones y después entran una por una a usar imágenes a veces hay de alta resolución como Digital Glove que son como de un metro o que vea la que aquí puede escoger que vea exactamente la que vio el satélite pues para que entienda porque el satélite se puede haber confundido o no y acá el usuario diría si esto es una mina o no no es una mina entonces nuestro sueño nuevamente es cualquiera que vaya en Transmilenio colgado de una mano vaya diciendo si no si no y pues en últimas eso es lo que nos hace que el modelo mejore tener como muchísimos más datos si tenemos un control detrás de usuarios confiables listo ¿qué viene a futuro? estábamos leyendo sobre estas 3D CNN que es tener múltiples imágenes de un mismo punto entonces en vez de hacer esa combinación que hicimos al final con Sentinel 1 y Sentinel 2 de las probabilidades es pues de entrada metérselos como mire esta es la imagen del mismo punto entonces pues aprovechela entonces pues estamos leyendo a ver si esto funciona nuevamente creemos que es clave mejorar los datos de entrenamiento pues esperamos hacer crowdsourcing porque pues toma mucho tiempo hacer estas validaciones a mano viendo si combinamos pues más de dos satélites o algunas otras opciones los resultados del experimento que hoy no les alcancé a contar pero pues será futuro ver qué uso tiene esta plataforma entonces puede ser en un futuro seminario aquí les iba a contar hoy del setup pero creo que se nos está yendo el tiempo y como ya habían preguntado pues el ideal sería poder expandir a otros países hemos recibido llamadas de Venezuela de un profesor que nos dice Santiago por favor aplica ese modelo acá que acá la situación está más grave que en Colombia y mi respuesta es la misma pues ayúdanos con datos de entrenamiento que yo eventualmente el modelo que yo diga listo este es el modelo de Colombia lo puedo aplicar en las imágenes de todas las zonas tropicales porque Noruega hizo gratis de 30 grados norte a 30 grados sur entonces podemos mirar Brasil Perú Indonesia el Congo etcétera lo que necesitamos nuevamente es alguien que nos ayude a validar el modelo en otros países pues porque matemáticamente se puede aplicar lo que no sabemos es qué tan bueno es allá y bueno pues dejar este espacio por si tienen alguna otra pregunta comentario sugerencia una pregunta por acá que he confundido entre un mapa que mostraste que digamos muestra la minería como un punto rojo cierto que pareciera que fuera como a nivel de pixel y si te vuelves como dos diapositivas más el mapa al visual web y te iba a preguntar ¿cómo es posible llegar a ese resultado si entiendo que lo que el modelo predice si hay minería o no minería es de toda de todo de todo un cuadrado de imagen yo creo que es una ilusión óptica de de la resolución no sé si crees que esto está en nivel de pixel eso es que son hay cuadritos 540 aquí por 540 metros pero al hacer el país en esta escala parece que fuera por píxeles pero si en últimas en este momento solo estamos identificando si en el cuadrado hay o no hay minería después podríamos deslocalizar donde está pero en este momento no abandonamos lo de pixel por pixel para poder mandar las alertas confiables ok perfecto súper entendido si Álvaro ¿me escucha bien? si no entonces yo tenía de pronto solo un comentario y una y pues algo que de pronto podrían explorar ustedes a nivel de universidad el comentario es que pues digamos verificar si una mina si hay o no mina pues es un es un costo que realmente uno podría estimar más o menos calculando la distancia del municipio más cercano o algo así o el costo de sobrevolar la zona con una aeronave alguna cosa versus el el costo que es que se le pase a uno una mina entonces yo creería que esos dos costos son los que deberían de de determinar tu punto de corte para cada pues para cada municipio incluso de tal forma que pues puedas hacer unas una optimización pues en de de dónde pones el el punto de corte pareciera que se puede pues no sé estoy básicamente de acuerdo contigo pero creo que en últimas el costo de verificar marginalmente es muy bajito porque nosotros insistimos en que antes de montarse en una camioneta o una lancha a ir a buscar el punto la gente valide visualmente o sea como lo que decimos es los validadores siguen existiendo lo bueno es que ahora detrás de cámaras el modelo les manda alertas como que es entonces digamos ese costo creemos que es mínimo es más el costo de se levante un funcionario le llegaron 10 falsos positivos pues simplemente dice esa plataforma no sirve y pues ya deja de usarla como por algo muy behavioral por más de que yo explique mire el modelo comete errores el modelo comete errores si uno comete muchos lo cortan políticamente eso es lo que no sabemos si tenés razón bien y lo último es simplemente una pues anecdótico yo he visto una vez visité la fuerza aérea de Colombia y tienen unas imágenes impresionantes o sea de las aeronaves de zonas del país uno y donde es facilísimo identificar minería ilegal ellos tienen básicamente se ve la presencia de maquinaria maquinaria de cualquier tamaño pues entonces eso sería pues creo poder cruzar con ese tipo de información en un convenio de ustedes con ellos algo sería espectacular creo yo si eso lo llevamos pidiendo desde hace cuatro años hemos ido varias veces allá al lado del aeropuerto El Dorado y se traba en general en cosas legales como que es la seguridad del país como cantidad de cosas que no hemos logrado porque yo les digo mire así como tengo estos cuatro satélites podría tener una quinta línea que es las imágenes de alta resolución de la fuerza aérea y les digo como ejercicio empírico cuánto da la precisión a ver si ustedes quieren empezar a usarlo en en eso pero nunca no lo hemos logrado pero si tienes como una persona específica siento lo que falta es voluntad política de hecho hasta estuvimos en en palacio y nos dicen mire la prioridad es coca porque no hace el modelo para coca y la verdad google nos dio financiación para minería y coca una vez se inspección visual y no se veía tan promisorio como lograr uno con resolución de satélite distinguir coca de maíz o coca de otros cultivos pero si en últimas estamos abiertos a ponerle una línea más de imágenes y responder empíricamente si con esa imagen da mejor precisión listo pues muchas gracias qué pena debo retirarme a a otra llamada pero pues creo que lo bueno es que nos conocemos con álvaro y pues hablar con con el equipo técnico si hay algo que no podamos hacer y lo mismo si algo de carreteras creen que les pueda servir lo que presenté hoy pues hablamos después de la presentación gracias Santi gracias por acordarme con yo hablo con Camilo para para de pronto invitarte a mostrarte lo que estamos haciendo para carreteras y con el equipo de GeoStudio que son nuestros aliados en que son los Gracias.